Y esta tarde en el Instituto Nicaragüense de Deportes se dio la visita de entrenadores de nada menos el Inter de Milán, las clínicas Inter Campus, esto gracias a la gestión de Nicaragua Joven, la Asociación Nicaragua Joven. Más detalles al respecto en la siguiente nota. Por cuarto año consecutivo los entrenadores del equipo italiano Inter de Milán están en Nicaragua en la cancha del Instituto Nicaragüense de Deportes para observar el desarrollo de los pequeños futbolistas gracias al proyecto Inter Campus que desarrolla este equipo en Nicaragua. Realmente ha sido muy provechosa toda la ayuda que el Inter de Milán ha dado a estos pequeños de escasos recursos que viven en los alrededores del Instituto Nicaragüense de Deportes. Al respecto comentó el entrenador del Inter de Milán para Nicaragua. Bueno, ahora son los cuatro años que estamos acá por el proyecto de Inter Campus, trabajamos con la asociación Juven, estamos trabajando así aquí con más o menos 100 niños, diviso por cuatro grupos con cuatro entrenadores locales, donde vamos a trabajar de manera muy específica sobre la personalidad de los chicos y sobre el entrenamiento y la metodología de Inter Campus. Los pequeños por supuesto que saben apreciar cada uno de los entrenamientos, el fútbol para ellos aún es un deporte donde pueden divertirse y por supuesto recrearse sanamente con sueños, ilusiones, como todo un pequeño. En el Inter cada año aprendemos más cosas, aprendemos cómo se conduce, cómo tenemos que hacer en los partidos. Bueno, hay cosas que son difíciles, pero los profes lo hacen hacer más fáciles. El convenio se va a extender por un año más. El día de mañana será la firma oficial de este contrato que beneficia a más de 100 niños nicaragüenses. Mañana se va nuevamente a firmar el convenio, cada año nosotros reproponemos el proyecto, el programa Inter Campus. Yo soy la representante del CAI, el Centro de Audición e Integración Escolar, y mañana se va nuevamente a firmar el contrato junto también con Nicaragua Jómenes y claramente con el Ministro del Deporte. Es el quinto año consecutivo que nosotros volvemos a reproponer este programa con gran éxito, manteniendo siempre nuestra meta de 100 niños para dar continuidad, mayores posibilidades y gran diversiones a un buen número de niños y niñas que provienen de varios aquí alrededor del Instituto de Deporte. Este miércoles se disputa la jornada número 16 del fútbol nicaragüense, el torneo Apertura. El Arjalapa recibirá la visita de la Unam Managua en el Estadio Roy Fernández a las 11 de la mañana. El conjunto universitario intenta por lo menos sumar tres puntos para abandonar el último lugar de la tabla y despedirse de la mejor manera del actual torneo. Ocotala a las 3 p.m. en el mismo escenario recibe la visita de Juventus. Juventus está peleando por clasificarse al repechaje y Octard por llegar a semifinales. Por ende, el equipo capitalino necesita los tres puntos ante el conjunto de Ocotala. Chinandega jugará a las 3 p.m. ante Madrid, en tanto que los Leones Azules del Managua FC que marchan como líderes por tan solo una unidad sobre el Real Estelí, estarán jugando contra Dirian Hen a las 6 de la tarde. El partido que cierra la jornada es una edición más del clásico joven del fútbol nicaragüense. En el Estadio Independencia, el Real Estelí, el Tren del Norte, recibirá la visita del conjunto rojo y negro del Walter Ferretti. Anteriormente estos partidos eran equilibrados, pero en el actual torneo, Estelí es amplio favorito para derrotar a los rojo y negro.